En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, los apóstoles regresan de su primera misión, y Jesús os invita a irse con él a descansar en un lugar desierto. El lugar desierto se llama el Éramos de Jesús, y Éramos en griego significa desierto. El Éramos de Jesús era un pequeño lugar en el lado noreste del Mar de Galilea, una pequeña cueva tranquila, donde según la tradición oral, Jesús pasaba sus noches en oración con el Padre. ¿Qué está enseñándonos el Señor? No podemos seguir corriendo todo el tiempo. Nuestros corazones necesitan un momento, un lugar tranquilo para descansar. Cada vez que escuchamos la palabra descanso en el Nuevo Testamento, se nos recuerda el día de descanso, el sábado, el Shabbat en hebreo. El descanso para Jesús no es un tiempo para dormir. Es tiempo de volver al Padre y su amor. Así como nuestros cuerpos necesitan dormir, nuestras almas necesitan descansar, necesitan estar en la presencia del Padre. Él es el sábado eterno. Por eso, el Éramos de Jesús es el amor de su Padre. Jesús nos está invitando a encontrar un Éramos personal para estar con Él en la presencia del Padre. Cada día, tal vez cinco o diez minutos, y encontraremos descanso. Nuestras almas serán renovadas por Dios. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Aunque no podamos penetrar totalmente en el misterio del amor de Dios, Dios quiere que nos sepamos que somos amados. Este conocimiento provoca una profunda sanación en el corazón del hombre. Conocer y amar en este amor de Dios es la plenitud del corazón humano, que es el verdadero Éramos de Jesús, el amor del Padre, por todos nosotros. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Gracias!